Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody es la canción más escuchada del siglo XX, y con ello, hace a un lado el éxito del reggaetón. Freddie Mercury estaría muy orgulloso de todos aquellos que le dieron, play, a esta icónica canción. Bohemian Rhapsody ha sido una de las películas más esperadas para finales del 2018. La cinta muestra parte de la vida de Freddie Mercury y Queen, alrededor, especialmente, de la creación de una de las canciones consideradas de las mejores de la historia. A los seguidores de Maluma, y del famoso reggaetón, seguramente no les agradará saber que, Bohemian Rhapsody, es señalada de quitar del trono al género musical que siguen Maluma y otros famosos. De acuerdo a información de Universal Music Group, Bohemian Rhapsody, se convirtió en la canción más reproducida y escuchada del siglo XX, y no solo eso, también se dio a conocer que, este sencillo de la que es considerada una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, es el tema de rock clásico más reproducido de todos los tiempos. A 40 años de su lanzamiento, Bohemian Rhapsody, ha superado las 1,6 mil millones de vistas en Internet, globalmente a través de las distintas plataformas de streaming. Brian May, guitarrista de la icónica banda, publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales, así que la música rock se ha transformado en arroyos. Muy feliz de que nuestra música siga fluyendo al máximo, escribió Brian May, guitarrista y miembro fundador del grupo, en esta nota. ¡Gracias!